¡Yeah! ¡Soro me moro, me ruge! Porque no me he cortado el pelo gente y lo traigo como si fuera un pinche loco a la verga Y pues vamos a jugar gente algo que nadie ha subido jamás, jamás Es algo innovador que yo nunca he subido a este canal En un año entero no lo he subido así que ya toca gente Pues ya vamos gente para que vean como este año si soy pro Porque estuve entrenándome con los monjes budistas allá en un lugar bien secreto en medio de la nada La verdad es que ya con esto y todo mi entrenamiento Ahora si voy a poder ser pro en el maicra gente Mi sueño de toda la vida y ese fue mi propósito de este año gente ser pro en el maicra Nada que conseguir novia que tonterías gente Bajar de peso ganarte la lotería Esos paputos gente, esos son los propósitos de gente que no tiene vida social La verdadera gente chida como DJ Luisito comunica es querer ser pro ¡Ay! No gente la verdad es que como nadie cumple sus propósitos pues yo por qué los tengo que cumplir La verdad es que no gente déjenme en los comentarios cuál fue su propósito de año nuevo Así yo me voy a hacer pasar como el pinche típico youtuber que parece que le interesa la vida de sus suscriptores Cuando realmente No es cierto Todavía tengo el problema cuando grabo con la cámara y es de que cuando trato de hablarle a la cámara Volteo hacia acá Y no es porque ahí está mi secuestrador gente Sino porque como aquí está mi imagen fea y aquí se me olvida que aquí está la cámara Pues entonces gente eso es lo que termina pasando La verdad es que ahí viene gente gente Vienen Vienen por mí No puedes Vamos a ver si le podemos reventar la madre Le podemos partir la madre gente Corranle Corranle gente Corranle a ver Se viene la batalla del siglo gente Tengan cuidado que esta batalla estará en los libros de historia Nada que los nazis y que la segunda guerra mundial Estas son las guerras que merecen aparecer en el pinches libros de historia Que nomás no valen perga Ay no puede ser Saben que me estoy dando cuenta que No sé por qué Pero me parece que No le digan a nadie Pero parece que el Minecraft Todo lo que hay aquí son cubitos No puede ser Ya me están matando gente Que está pasando el día de hoy ¿Por qué? Gente que no estoy dando cuenta de que Siento que me parezco un poco al wey del rap del Minecraft Así en plan voy a agarrar el micrófono A ver no tengo pinche mouse Yo todavía no tengo mouse ¿Sabes? El cabrón no sabe el mouse como micrófono Tengo el control de la tele A ver si funciona igual Vamos a poner el pinche rap del microwave No estás contenta contigo misma Siento tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo Que yo te dejé Te quiero así Te amo así Así como tú eres Yo te escogí Así Entre tantas mujeres Pinche Valentín Elizalde ¿Por qué te morías cabrón? Te voy a seguir mi gameplay Así Así bien perrón gente Así somos en el norte A la verga pariente A la verga A la verga A la verga A la verga pariente Ya tengo clickbait para este video Va a ser el YARP Y su norteño banda Juegan Micra Y pasa Lo prosiguiente Lo consiguiente ¿Qué pasó? Que se desmayó A la verga Pinche chabelo wey ¿Qué fue de chabelo? Alguien sabe que fue de chabelo O sea Sé que el wey es el pinche niño De 8 años Y es dueño de muebles Troncoso wey Pinche chabelo A estar escuchando seguramente A estar perreando con su novia Porque al chabelo Aunque sea un niño Pues estoy seguro De que tiene más vida sexual Que yo Porque mírame Estoy un viernes en la noche Aquí como un pendejo Grabando con un sombrero En la cabeza Con un sombrero de fierro Pariente a la verga La verga pariente Es un pinche cactus Que no ves que soy norteño Cabrón Te voy a dar un pinche elevador A la verga pariente Tire los pinches audífonos No mames Gente Tire los audífonos No se vale Esto debe de ser Obra de Peña Nieto Gente estoy segurísimo De que fue obra de Peña Nieto Que no se por qué La gente Piensa que en el norte de México Hablamos acá Como que bien pinches norteños Que a la verga O sea creen que hablamos Como en las pinches películas Estas de narcos Y las pinches películas Estas raras Que no se Hacen mala fama al norte Pero realmente Los del norte Tenemos el pinche acento Que tengo yo Normalmente en los videos O sea este acento Aunque realmente Puedo poner el acento Que dicen O sea Que así hablan en Monterrey Aunque no lo crean Acá en Monterrey Así hablan Yo no soy de Monterrey Pues soy del norte El que adivine De qué estado soy Lo demando Por pinche acoso sexual A la verga Voy a hacer mi pinche gameplay Norteñón aquí Así en Monterrey ¿Qué anda plebe? ¿Cómo anda la plebada compas? ¿A hacer o no se va a hacer La pinche carrita saco? Su puta madre Pinche culero Te voy a agarrar a putazos Cabrón Vas a ver culero Por haberte llevado A mi pinche vaca La verga ¿Quién chingados anda pasando De verga conmigo? Que pariente Sal la verga Ya gente Ya hablo normal Ese es el poder Del pinche Sombrero Y hacen que me maten Lo veo O sea Sobreviví todo el tiempo Mientras tuve Puesto el sombrero Me lo quité Y me mataron ¿Por qué? I don't fucking know Ya les digo yo Que esto debe de ser culpa Y obra de Peña Nieto Nuestro querido Lord Peña Está saboteando Mi gameplay ¿Por qué Peña? Yo te amaba cabrón Es porque ya se va a caer Tu sexenio ¿Verdad mamón? Y a mí ¿Por qué chingados Me vienes a joder A mí A mi gameplay ¿Por qué? ¿Por qué gente? ¿Por qué Peña Nieto Me odia tanto Cuando yo Me entregué a él En cuerpo Y a... Espera ¿Qué? No gente No No se vendan al PRI Gente No vendan su voto Esto es en serio La verdad es que Este año va a ser El primer año En el que voy a poder Votar Yo voy a poder vender Mi voto Al mejor postor Partidos políticos Si me están escuchando Me vendo Por muy barato La verdad La verdad Que me vendo Por muy barato Así que Mándenme sus cheques Para yo patrocinar Sus partidos políticos Aquí en el canal Bien perrón Yo no raza A ver No le estoy dando A ninguno O sea que Me voy a lanzar Gente Como candidato A pinche partido político Aquí voy a postular A mi personaje Del Mike Este pendejo Hola que pedo putos Ese cabrón Va a ser El nuevo presidente De México Él es un hombre Nacido Y criado En el monte Es un hombre sencillo Y de muchos escrupulos Su nombre es John Cena Pero él No va a postularse Para presidente El que lo hará Es Yard Vota por el Yard Vota por el puto De verdad eh No sé que soy yo Si se me dieron a robar Y me matan gente Quiero por favor Que alguien suba Este video a Youtube No mames No mames El tuerto Dan Wey Mataron al tuerto Dan Wey Se suicidó Cabrón No mames No mames Wey El tuerto Dan Se suicidó Que pedo Wey El que se debería Decidar Eres tú Bájame culero Bájame ya De aquí No mames Llevo aquí dos horas Ya gente Vamos a empezar Ahora si esta es la Verdadera Última Es más Ya valió madre Se está acabando la batería De la computadora Gente No puede ser Pinche Peña Nieto Gente me está hackeando En estos momentos Quiero hacer responsable De que cualquier cosa Que me pase amniguo A mi familia Es culpa de Peña Nieto En este momento Lo responsabilizo De todo lo que pueda ocurrirme Así es gente Lo hago público Todo empezó Porque quiero lanzarme Como presidente Gente Esto es violencia Política De género Lo voy a denunciar En la FEPA Yo voy a denunciarlo A la FEPA De gente Que quede en constancia Que voy a denunciar Al PRI Por acoso sexual Gente Me están acosando Sexualmente Siempre lo han hecho Y ya no más Gente Ya no No puede ser Ya valió madre Gente Ya me voy Bueno gente Pues ya valió madre Ya si les ha gustado Pues es porque están No sé Están retrasando Pero ya en serio Gente Pues Denle like Suscríbanse Compártanlo Acá Voten por mí Voten por el puto El partido Unidos Todos Omnipotentemente Del mejor partido Del mundo Y ya saben gente Soy precandidato Porque tengo que decir Que soy precandidato Hasta mayo Así que Ahí nos vemos luego gente ¡SUSCRÍBETE!